El tercer elemento que explica, a mi parecer, la longevidad de estas instituciones y su capacidad de adaptarse, tiene que ver con su incompletud. Estas instituciones no resuelven todo. Algunos puntos importantes, como el rol de los partidos políticos o el rol del control de la constitucionalidad, la posibilidad para las cortes constitucionales o una corte suprema de invalidar una ley votada por los representantes del pueblo. Esto refleja el alcance, la amplitud del derecho de sufragio. Esto ocurría en el momento en que se inventaron las instituciones representativas. Y lo que hay que destacar es que se quedaron abiertas. Los principios del gobierno representativo no resuelven, no toman posición sobre el papel, el rol de los partidos políticos o del control de la constitucionalidad. Esas cuestiones, el rol de los partidos políticos, el rol o la posibilidad de un control de constitucionalidad y el alcance del derecho de sufragio, se planteaba para los actores que creaban esas instituciones. Y deliberadamente eligieron no resolver esas cuestiones, dejarlas en la sombra para no tomar posición. Ahí retomamos, reencontramos la lógica de la pluralidad de los sentidos. O sea, el silencio de las instituciones sobre algunos puntos contenciosos o litigiosos es una manera de suscitar el acuerdo en torno a esas instituciones. Hay diferentes actores que ven los partidos como el origen de su disolución. Pero otros actores al mismo momento observan que los partidos permiten la alternancia en el poder, que son un principio de moderación. Hay lugar para agregaciones o instituciones que no existían al principio. Acá el ejemplo que mejor ilustra ese pensamiento es el control de constitucionalidad o las Cortes Supremas. Las Cortes Supremas que ejercen ese poder de control de constitucionalidad que pueden entonces invalidar leyes que fueron votadas por el Parlamento. Esas Cortes son como agregaciones al sistema representativo. Pero la posibilidad de esa agregación era incluida en el hecho de no buscar resolverlo todo. Hay en las instituciones representativas algo que llamaría un carácter modulario. Hay espacios todavía que se pueden llenar por agregaciones adicionales. Han sobrevivido o pudieron tolerar agregaciones de elementos de democracia directa, como los referéndum. La existencia de referéndum no invirtió, no dañó la democracia representativa, sino que se agregaron como un módulo suplementario porque el sistema dejaba lugar para estas adicciones. Asimismo, podríamos observar el rol de las autoridades independientes que son designados por sectores profesionales o por acuerdos bipartidarios o por acuerdo entre distintos partidos en el seno del Parlamento. Estas autoridades independientes son adicciones, módulos agregados al dispositivo representativo, otra vez acá porque queda lugar. Hoy la adición de dispositivos dichos deliberativos, como por ejemplo los jurados ciudadanos, los sondeos deliberativos, las asambleas de ciudadanos, en las cuales ciudadanos a menudo elegidos por sorteo, se ven otorgados la tarea de reflexionar sobre problemas públicos. Y se trata acá entonces de ilustrar esos dispositivos adicionales que no ponen en cuestión el dispositivo representativo, sino que son simplemente adiciones, módulos suplementarios que se pueden agregar porque el sistema reserva espacio o simplemente margen de juego que no están totalmente llenas. Y otra vez acá es el hecho de que esas instituciones se nieguen a resolverlo todo o a llenar todo el espacio para establecer un sistema de gobierno. Es esto que da cuenta de su capacidad a adaptarse, adaptarse también a la diversidad de las circunstancias porque se pueden agregar dispositivos complementarios que no ponen en tela de juicio la experiencia de esas instituciones. Y la adición de esos dispositivos no socavó las instituciones representativas, sino que al contrario las reconfirmó y las hizo evolucionar y perdurar. ¡Gracias!